Música Atento, voy el 263, base con novedad Si, con novedad Groxaki, el arroyo, ahí en Ricardo Rojas Tenemos una posible violencia de género Confío señor, me dijo el lugar Música Señor, meteme una ambulancia de carácter al lugar 6-3, ya se está acercando la ambulancia Dame un panorama Es una femenina, que se arrojó en un vehículo de movimiento Con un menor en brazos Copiado, 6-3, ya está pronto de arriba la ambulancia Música 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 Música